S.T.R.E.S. 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 Saludos a esa gente de la calle, mundialmente, buscando el pan de cada día, tú me entiendes. The remix, homie, Spanish verse, check it. Yo mato por lo mío, oh. Yo hago lo que sea por lo mío. Dice, yo muero por lo mío, oh. Me voy hasta abajo por lo mío. Sigo goceando. No me importa lo que viene. Dice, yo muero por lo mío. Sigo goceando. Dice, yo muero por lo mío. Dice, yo muero por lo mío. Se viró, oh. Sendo puerco. Yo no sé si voy para el cielo, oh. O el infierno. Yo no sé si en la calle, me queda más tiempo, oh. Los enemigos F.I. Me mantienen despierto. Los que cooperan, van directo para el cementerio. Los lleva y trae la aseteadora. Yo los acuesto. Te he conectado, tengo dinero para hacerlo Y los míos te encuentran hasta abajo de la tierra La pesa que usamos es la misma pa' pesar ballenas Toneladas de coca o azúcar morena Y en la calle me conocen como rap y lenta El rey de la calle y del malianteo Masacre musical, homie, por esto yo muero Yo mago por lo mío, oh Yo hago lo que sea por lo mío, por lo mío Yo muero por lo mío, oh Me voy hasta abajo por lo mío Yo sigo goceando, no me importa lo que viene de mí Dice, yo muero por lo mío Yo sigo goceando, no me quiere matar a mí Tú me entiendes, loco Empecé con una esquina, a par de bloques Ahora la ciudad es mía y tengo a los matones copre Empecé con una villa, a par de bloques Es que tú quieres un pollo entero o los Diego Chicken Nuggets Cojo un pase de eso Ella se quita todo, nada más tiene tacos puesto En el teléfono después que se lo meto La pongo a bella guiar con mi homie que está preso Una exótica a seis pies Nunca tenía apetito pero le gustan los cien Y yo que cuento ticket con la musical ink Por eso parles haters no me quieren ver bien Le puse gafas al carro pa' que no me miren mal Los tintes tan oscuros que no me dejan guiar Pero ese no es mi show, ese tira a matar Saludos a mis panas en la casa de Cristal Muchas veces me senta solo, voy a representar Nunca he olvidado de mi música, viviráme Real G for life como dice Manegra Ñengo Casa es Capitán y con los míos vamos a fuego Yo mato por lo mío, yo hago lo que sea por lo mío Yo muero por lo mío, me voy hasta abajo por lo mío Dice, yo muero por lo mío Me compro un apartamento lejos del suelo Viste que no hay quien morir para llegar al cielo Se fueron diez en la fianza de mi hermano Guelo Y como quiera me trancaron a mi panaguelo Hablo con él de vez en cuando Y me dice que yo estoy bien, que tengo a los presos gozando Que está todo el mundo vacilando, cumpliendo Aunque los trancaron, ninguno salió choteando Por eso yo me mantengo en lo mío Tratando de evitarme un lío Pero como mis enemigos son muchos Mejor me pongo ready pa'l lío Tengo un millón de enemigos, un millón de amigos Un millón de personas que conmigo inventan Más de un millón de testigos son fanáticos Y han visto que el que jode conmigo siempre lamenta Yo mato por lo mío Yo hago lo que sea por lo mío Yo muero por lo mío Me voy hasta abajo por lo mío Sigo hociando No me importa lo que hablen de mí Dice, yo muero por lo mío Sigo hociando Muchos me quieren matar a mí Tú me entiendes, loco Masacre Alcaño, el caja ¡Caza! You know what time it is El Imperio